En este episodio, Terry Cartwright, una madre de 35 años con 5 hijos, estaba emocionada por volver a bucear después de más de un año de ausencia, rodeada de juguetones leones marinos deslizándose silenciosamente a su alrededor. Descendió en aguas cristalinas y por un momento, se detuvo para igualar la presión en sus oídos. Una pausa que le costó la vida. Antes de continuar, no olvides hacer clic en el botón de me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Este es el aterrador ataque de tiburón a Terry Cartwright. Bienvenidos al canal Hechos Curiosos. El sábado 5 de junio de 1993, el esposo y la esposa, Ian y Terry Cartwright, se dirigían al mar con sus cinco hijos. Ian estaba capitaneando el barco del Australian Maritime College llamado, Riveresco, en el estrecho de Bass, cerca de la costa de Tasmania. Se dirigían al convoy de leones marinos en Décimo Island, una isla deshabitada de granito que alberga una gran colonia de leones marinos australianos, con hasta 400 crías naciendo cada año. La zona es una reserva natural que ofrece excelentes experiencias de buceo y snorkel, y la conservación de este hábitat es importante para la biodiversidad marina e investigación científica. Terry Cartwright trabajaba con el equipo del Australian Maritime College de la Universidad de Tasmania. Los otros buceadores a bordo del Riveresco incluían a Stephen Ears, un profesor de pesca marina en la universidad, y su colega Josephine Osborne. Stephen invitó a Terry y Josephine a disfrutar de la investigación que estaba llevando a cabo y observar el comportamiento de los leones marinos. Terry estaba ansiosa por participar y experimentar las interacciones con los leones marinos, que eran conocidos en la zona por ser muy interactivos con los buceadores, mostrando a menudo juegos y acercándose mucho a las personas en el agua. Terry le pidió a Ian que anclara en un canal en el lado sur de la isla. Ian llevó el barco al lugar y soltó la cadena del ancla. El lector de profundidad marcaba 15 metros y estaban a unos 150 metros de la costa. Los hijos de Ian y Terry se inclinaron sobre el costado del barco y observaron mientras el ancla se sumergía en el agua y desaparecía en las profundidades. Con el mar en calma, fue fácil para Terry, Stephen y Josephine colocar sus equipos. Terry se puso un traje de buceo de dos piezas, se puso la capucha sobre la cabeza y se calzó las aletas amarillas. Stephen colocó el cilindro de aire amarillo en la espalda de Terry y ella lo aseguró. Stephen entró primero al agua, señalando que todo estaba bien para el resto de la tripulación, y comenzó a nadar lejos del barco. Poco después, Terry entró al agua, seguida de cerca por Josephine. Terry era una buceadora experimentada, pero no había estado en el agua durante más de un año. Estaba emocionada por regresar al entorno marino que tanto amaba. Una vez en el agua, Terry señalizó que estaba bien, pero estaba ajustando su equipo, moviéndose en la superficie mientras trataba de acomodar el regulador y la máscara. Asumiendo que Terry estaba justo detrás de ellos, Stephen y Josephine comenzaron a nadar en la superficie hacia la Isla 10. Mientras lo hacían, los leones marinos nadaron hacia ellos, con sus hocicos a escasas pulgadas de sus máscaras. Stephen sumergió la cabeza bajo el agua, y por debajo de ellos, los leones marinos nadaban, llegando hasta los pies de los buceadores y luego descendiendo nuevamente. El mar estaba lleno de actividad. El esposo de Terry, Ian, y otro miembro del equipo, Ian Rinken, gritaron a Terry, señalizando que se apurara y se uniera a los demás. Ella se estaba quedando atrás, y era más seguro que permanecieran juntos como grupo. Finalmente Terry arregló su equipo y se volvió para ver a sus amigos a 20 metros de distancia. Nadó para alcanzarlos. A pesar de no haber estado en el agua durante mucho tiempo, Terry era una mujer de 35 años en buena forma física y pronto alcanzó a los demás. Los tres flotaron en la superficie juntos por algunos momentos antes de descender, a pocos metros de las rocas de la Isla 10. A medida que descendían por debajo de la superficie del océano, Terry se maravilló con el paisaje. La visibilidad era fantástica, y observaba a los leones marinos deslizándose graciosamente. Stephen y Josephine llegaron al fondo del océano y miraron hacia arriba para ver a Terry detenida en su descenso. Sintió que la presión aumentaba en sus oídos, se tapó la nariz y sopló, pero nada sucedió. Cada vez que continuaba descendiendo, la presión en sus oídos aumentaba. Intentó nuevamente igualar la presión en sus oídos una y otra vez, y de repente, de la nada, fue golpeada con una fuerza increíble. Esto le quitó el aliento mientras era arrojada por el agua. El regulador fue arrancado de su boca y una explosión de burbujas la rodeó. Stephen y Josephine quedaron paralizados, aterrorizados, cuando vieron a un tiburón blanco de 15 pies acercándose directamente a Terry, desorientada. Terry giró cuando el tiburón se acercó nuevamente a ella, su enorme boca agarró su torso y ella soltó un grito amortiguado, burbujas de aire escapando de su boca. Stephen y Josephine observaron horrorizados mientras una sombra roja envolvía a su amiga, mientras el tiburón la atacaba, agitando su cuerpo en el agua. Se escondieron detrás de las rocas submarinas, apenas atreviéndose a mirar por encima. Los leones marinos se dispersaron, nadando lejos o saltando fuera del agua hacia la isla. Los dos buceadores quedaron paralizados por el terror. Querían alcanzar desesperadamente a Terry, pero no podían ver dónde estaba el tiburón. Entonces, cuando Stephen decidió correr hacia el cuerpo inerte de Terry, vieron la sonrisa llena de dientes del tiburón emerger a través de la turbia agua roja. Su poderosa cola lo impulsó a través del agua a 16 millas por hora, el labio superior curvado hacia atrás mientras sus inmensas mandíbulas se abrían nuevamente y se aferraban a Terry, arrastrándola hacia lo más profundo, hasta que Terry desapareció de la vista. Stephen y Josephine corrieron hacia la isla y emergieron lo más rápido que pudieron. Ian y los niños estaban observando desde el barco, vieron la conmoción, pero no tenían idea del horror que había ocurrido en las profundidades. Cuando Stephen y Josephine lograron desesperadamente salir del agua y llegar a la isla 10, gritaron e imploraron a Ian que trajera el barco, sabiendo que algo terrible había sucedido y viendo que Terry no había emergido. Ian Cartwright e Ian Rinken saltaron al bote de 11 pies y remaron lo más rápido que pudieron hacia la isla, escuchando la devastadora noticia sobre su esposa, el angustiado Ian tomó la iniciativa y buscó en la zona con su barco durante más de media hora. Luego tuvo que dar la devastadora noticia a sus cuatriguizos de 6 años y al hijo de 11 meses, que esperaban pacientemente en el barco. Sin señales de Terry en la superficie, Ian llamó por radio a Belva y pidiendo ayuda, y se inició una búsqueda terrestre y aérea. Durante la tarde partes del traje de buceo de Terry surgieron a un kilómetro del lugar del ataque. Una de sus piernas, con la aleta amarilla todavía sujeta, también fue sacada del mar. No se encontraron más rastros de Terry. Cuando entramos en el encantador mundo subacuático del entorno marino, siempre debemos recordar que estamos entre depredadores de todo tipo, y que este es su dominio, no el nuestro. Con abundancia de presas en las aguas cercanas a la isla 10, los tiburones blancos frecuentan la zona. Por lo general, atacan a las crías jóvenes de leones marinos que no tienen experiencia en el agua. Cualquier león marino herido o rezagado es una presa fácil para un tiburón blanco de 15 pies. Cuando Terry se detuvo a medio camino en la columna de agua, suspendida brevemente mientras intentaba igualar la presión en sus oídos, es posible que haya sido interpretada como una cría de león marino en dificultades. Vestida predominantemente de negro y rodeada de cardúmenes de leones marinos, muchos creen que fue un caso de identidad errónea, un caso devastador y angustiante de identificación equivocada que llevó a Terry Cartwright a su horripilante aflicción final. Es una historia angustiante y un recordatorio poderoso de la imprevisibilidad del mar. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido escalofriante como este. Comparte esta historia para crear conciencia sobre la importancia de respetar la naturaleza al explorar sus misterios. Juntos podemos aprender de tragedias como la de Terry Cartwright. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.